¿Cómo se puede poder estar participando acá de un nuevo aniversario de la independencia del país? Lo hicimos ya en el gimnasio municipal, en el izamiento y ahora aquí en el regimiento. Es muy importante y es muy importante no solo para nosotros como fuerzas de seguridad, sino para toda la comunidad y que se ponga de relevancia y se recuerde una fecha tan importante e histórica como es el 9 de julio. Sí, por supuesto, por supuesto, acompañando en este caso al regimiento y en el acto central también de la municipalidad y nosotros también por supuesto desde Policía Federal en cada lugar donde nos convocan, encantado de poder acompañar a la comunidad.